El comunicado de hace un ratito de Cintia Fernández en las redes en donde dice que ella ya hizo todo a la parte judicial y que por eso sale a los medios un poco para dar su versión y termina con un poco de esperanza diciendo ojalá que podamos tener un buen diálogo a corto plazo que yo creo que como decía Mariano, sobre todo por las nenas, ¿no? Por supuesto, yo creo que el juez de familia tiene que convocar una audiencia de mediación y tratar de establecer pautas de visitas y de un régimen de alguna manera comunicacional que sea en paz porque todo esto, las chicas lo absorben. Aparte alguien miente, son dos versiones muy distintas, no es que hay algo parecido, pero no, es el agua y el aceite, son cosas muy diferentes las que plantean ambos. Sí, tendrían que charlar de frente, no sé si todavía siguen siendo telemáticas, no, pueden ir frente a frente. No, no, en forma presencial. Presencial puede ir. El abogado que la representa es un abogado que tiene una parte humana muy importante. Sí, este... Yo creo que se la aconseja, Roberto Castillo, la aconseja. Se juntan las partes directamente ante el juez, se juntan directamente todos los que están actores del proceso con los abogados, no pueden arreglar esto, pero que no se metan terceras personas que son ajenas a lo que es la relación de familia. El abogado, junto a Cintia Fernández, hace algunas semanas la van a conocer a través de redes sociales, ciertos movimientos extraños que se estaban dando en la casa del abogado de Cintia. ¿Qué significa eso? Como una especie de trabajo, algunos trabajos de energías que realizaban en la puerta de la casa, según contaban ellos. Pará, pará, pará. Esperá un poquito. Ahí viene Morgan. Esperá un poquito, porque nos debe estar viendo Morgan, que es especialista en esto. ¿Cómo que estaban haciendo trabajos de energía en la puerta de la casa? ¿Vos decís que le hacían magia negra? Puede ser, es una de las posibilidades. La realidad es que denunciaron hace algunas semanas, y de hecho está filmado, un hombre que en la puerta de la casa del abogado, el señor Castillo, había prendido un fuego, había ciertas... ¿De quién lo mandó al abogado? Bueno, lo que están sugiriendo tanto Cintia como el abogado, porque apoyan esta teoría, que la madre de Matías de Federico es una persona que está vinculada a ese tipo de trabajos y que de alguna manera habrían mandado a un hombre a la puerta de la casa del abogado a realizar ese tipo de trabajos. Aclaremos que Corita está dando información que salió en los medios y es pública. No es que surge de ella, para que no llevan cartas, documentos a Corita. Sí, yo la verdad es que no entiendo mucho el tema este de las malas energías y demás, pero no es grato que vos te enciendan una vela o algún incienso, un saumerio, en la puerta de tu casa. La verdad que no está bien. Digo, ¿eso quién lo detectó? ¿Lo detectó...? Eso lo detectó, calculo, que alguien del entorno del abogado, porque fue filmado, y esa filmación la subió Cintia Fernández a sus redes sociales contando un poco... ¿Y Matías qué dice eso? No, no, directamente le preguntamos a la madre en aquel entonces si la madre desmiente estar vinculada con ese tipo de situaciones, ¿no? Dice que no, que nada que ver, que es imposible, pero Cintia insiste con que ella en algún momento de su vida habría realizado o estaba vinculada a este tipo de trabajos. Ella. Sí.